Hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un diseño, una técnica de marmoleado. Tengo mis uñitas maquilladas con este esmalte de abón que se llama Kiss Me y este de Cali que es el blanco. Tengo aquí mi botecito de agua, agua normal directamente de la llave y vamos a ir aplicando lo que son las gotas de esmalte en el agua. Yo tengo este color vainilla de Cali y el mismo rojo que utilicé para las demás uñas y lo vamos poniendo en el frasquito de esta forma y cuando ya tenemos la cantidad de esmalte que queramos, pues vamos a empezar a moverlo tratando de hacer un diseño ahí más o menos lo que nosotros se nos antoje o lo que podamos, lo que nos salga más bien, porque es medio rebelde, sí. Él toma para cualquier lado, para donde él guste. Entonces, bueno, aquí vamos. Voy a tratar de hacer aquí unas ondas y después voy a tratar de hacerlo como tipo espiral, de esta forma, así dando como este girito y ahora, ya que tenemos el diseño deseado, vamos a introducir el dedo con la uña que tenía color blanco. Yo voy a tratar de aprovechar para ambas uñas, pero si se les complica mucho mejor hagan el proceso para cada una para que no hagan un desastre. Yo, bueno, aquí más o menos me la jugué para poder introducir las dos uñas en el mismo esmalte pero sí es un poquillo complicado. Como ven, aquí me quedó el primer diseño. Vamos a poner lo que es el brillito de forma muy, muy suave porque podemos correrlo. Y este es el segundo y como ven me quedó bien pero si es para no arriesgar mejor hagan el proceso para cada uña. Y como ven, este sería el resultado final. Espero que les haya gustado mucho y que lo practiquen. Besitos para todos. Chaito.